competencia 9 percepción adecuada del rol parental en qué medida la figura parental exhibe una visión ajustada de su papel como padre o madre es decir se evalúa la existencia de una percepción realista de las propias capacidades para el cuidado y la crianza del niño niña y adolescente observándose confianza en dichas capacidades además se evalúa en qué medida la figura parental se siente satisfecha con la tarea de ser padre madre y esta tarea ocupa un papel central en la definición de su identidad los adultos las adultas conocen las dificultades sociales al ejercicio de la parentalidad y Gracias por ver el video.